Me das curiosidad en el buen sentido. Buenas, ah sí, por... ¿Me dejaste con la duda de tu curiosidad? He tenido mucho trabajo últimamente. Pues me ha llamado la atención tu descripción. Ah sí, ¿y eso? Bueno, pareces una mujer espabilada, emprendedora, vaya, y me llama porque no hay muchas mujeres que quieran mejorar su futuro económico o escalar su vida. Fue uno de los motivos por los cuales te di like. Ah, guay, merci. Espabilada, pero poco habladora. Pensaba que podrías decir algo sobre ti. Me gusta tener las cosas, como yo digo, planeadas. Aunque a veces soy un poco loca en cosas, pero no me gusta tampoco quedarme estancada de la vida. Como yo digo, empezamos por abajo y debemos ir creciendo. Si no creces, cambia lo que haces. Amén. Y respecto a conocer hombres por aquí, ¿aplicas el mismo patrón? Cuéntame. Y tu mensaje me hace gracia que en Tinder se puede encontrar alguien especial. Aplico varios patrones. Inicialmente es qué conversación inicia y para dónde la inclina a él. Luego, pues su descripción, lo que me transmita mediante las fotos. En las fotos cada uno transmitimos muchas cosas. Yo creo que tus fotos me llamaron la atención inicialmente tus ojos. Luego veo por las fotos de que eres un chico un poco trapella. Daniel el travieso. Puedes guardarme así por WhatsApp, me parece bien seguir por ahí. Yo te guardaré como Mary la inconformista. Si me das tu número lo hacemos realidad. Jaja, ¿por qué inconformista? Me da dos números diferentes. Este es el correcto, el último. Si te gustaría tener este tipo de conversaciones, envíame un mensaje por Instagram que diga ayuda.